Puso de la palabra la diputada por la provincia de Salta, Alcira Elsa Figueroa. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias. Antes de referirme al tema que hoy nos convoca, quiero hacer un repudio público a la represión que hubo en Salta, en la comunidad Las Pailas, una comunidad que ha sufrido represión el día de ayer y hoy la agresión hacia el doctor David Leiva, defensor de los derechos humanos en Salta, a través del personal de guardia y donde él fue agredido y también fue quitado a todas sus pertenencias. Y voy a repudiar todos esos hechos y también los homenajes que se realizaron a los represores Cairú y Ulloa en la provincia de Salta, en una provincia que nos duele. Quiero agradecer enormemente la tarea de las compañeras y compañeres de la María Verde en todas las plazas del país y de la provincia también, y por las cuales, y gracias a ellas, hoy estamos intentando ampliar los derechos a decidir. Agradecer también al señor presidente por cumplir su palabra. Celebro un consenso básico que estuve escuchando desde el inicio de la sesión, donde todos coincidimos en estar en contra del aborto, porque los abortos son prácticas de situaciones límites. Y voy a echar a mano de un relato de Galeano, en una de sus obras, donde nos relata que las mujeres guaraníticas corrieron por la selva con dos niños en brazos, escapando de los represores de esa época y también los colonizadores de esa época. Y cuando quedaban embarazadas, se veían obligadas a abortar porque no podían cargar más niños en brazos para huir de la persecución. Son situaciones límites. Hoy cambió todo, pero también las mujeres pasamos por situaciones límites por las cuales se toman esas decisiones. Entonces, muchas veces, la sociedad nos mete miedos y culpas y se quedan con nuestro dinero. Y si no tenemos dinero, nos espera la muerte o también las secuelas que nos deja. La dominación está siempre presente sobre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos realizar. Si bien es cierto que tenemos acuerdo básico en esta Cámara, también, debido a distintos intereses, unos estamos a favor de los abortos clandestinos y otros estamos en contra. El disenso es también parte de la democracia. Pero ni aún así esto nos va a impedir como sociedad avanzar en los derechos que nos corresponde y en la capacidad de decidir de las mujeres. En una provincia que demoró más de 10 años para aceptar la educación sexual integral en las escuelas, tenemos los mayores índices de mujeres muertas por aborto. Y tenemos el segundo lugar en cantidad de abortos clandestinos. Y voy a dar un simple ejemplo. En la ciudad de Oram se atienden 15 abortos clandestinos por día en la guardia del hospital. Mujeres con distintos síntomas, mujeres muchas veces con hemorragias que van a parar a las guardias para ser atendidas. 15 abortos diarios en un hospital de los 60 hospitales que tiene la provincia. Si nos ponemos a hacer números, estaríamos hablando de un alto índice de abortos clandestinos, muchísimo más de los que registramos a nivel país. Y de los cuales 30% de esos abortos clandestinos son realizados por niñas y adolescentes. Esta triste situación que vemos reflejada en nuestra provincia está directamente relacionada con declarar a una provincia que se dice, bueno, provida, que dijeron algunas personas, pero no es el sentir de las mayorías, no es lo que nos está pasando en la realidad. En la realidad hay mucho sufrimiento, hay muchos abortos clandestinos y hay algunas muertes de nuestras mujeres. Es hora, entonces, de perder los miedos. Es hora de diseñar los sueños, dejar la hipocresía para mirar la realidad y transformarla. Le pido redondear, diputada, por favor. De la movilización, la palabra y los hechos. Las miles de mujeres que murieron por el aborto clandestino y que hoy descansan en la UPU Pacha, nos anuncian a las que vivimos en el CAI Pacha que llegó la hora de las mujeres y que la maternidad será deseada o no será. Será ley. Muchas gracias, diputada Figueroa.